Hablando de México, quiero enseñarte este video. Ya te lo mandé, pero vamos para que le veas la audiencia. Ahí va, güey. Ahí va, güey. Watch it. Ahí es donde me hace disturbing. Es una sensación única y repetir. Total que el güey saluda a... Sí, les raya la madre a Fox. A Calderón. Y luego saluda a AMLO. Y luego a Trump. Y luego a Obama. Y luego a Ewey. Le da un saludo militar a Putin. Sí, es Putin, ¿verdad? Sí. Ok. Es lo que... Mira, güey. Eso se... Yo lo he notado mucho. Y lo he notado contigo también, güey. ¿Por qué una admiración a Rusia, güey? AMLO le tiene una admiración a Rusia. No, no lo admira, güey. Entonces, ¿por qué los mexicanos tienen esa admiración, güey? Darle un respeto a un tirano como ese güey que tiene sangre en sus manos, güey. Hijo, no. Es que no puede ser, güey. No, eso está mal, güey. Verle, darle un respeto, güey. Yo haría... O sea, si no hubiera de mamón así que le... Así a los... Que le hubiera hecho lo mismo a... A este... A Putin, güey. O sea... Está bien, güey. Pero no mames, güey. ¿Por qué tienen tanta... Tanta este... Tanto admiración, güey, para Putin, güey? Tú tienes admiración, güey, Putin. Tú no... Yo no te he escuchado. Y yo no te he escuchado que lo has condenado, güey. Tanto, güey. Cuando él decidió invadir Rusia, por cualquier razón... Ucrania. Por cualquier razón que quieras creer, lo que sea. Él empezó todo este pedo, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto respeto, güey? Eso me da mucho miedo de los mexicanos, güey. Y reafirma de que AMLO es un pinche tirano... Un tirano... Un tirano dictador de closet. Claro que no. Va a salir, güey. Va a salir, cabrón. Nada. Pues es que... Es que está muy fuerte este pedo. No, no, no. Eso es sencillo. Si tú tienes escrúpulos y tienes valores humanos, lo que tú quieras, y está un asesino, un güey que ha causado mucho daño a su país y al resto del mundo, y eso lo incluyo, es Putin, es este güey de Norte Corea, ¿cómo se llama? Kim Jong-un, Chávez, Castro, Maduro, el hermano de Castro. Todos esos güeyes tienen sangre en las manos. Y sin embargo, si tú respetas a alguien como así, tú de alguna manera estás de acuerdo con esas ideologías, güey. Bueno, yo no te comento que el presidente que acaba de salir también tiene un respeto por Putin. No, ya me chingaste. Sí, te acuerdas, ¿no? Que él dijo que Putin no es pendejo, yo. Putin es cabrón. Tenía un respeto, pero diferente, güey. Ah. Sí, güey. No, no. Ok. Deja, rephrase it. Todo eso que vimos en ese video, los mexicanos, el AMLO, no le tienen un respeto, le tienen una admiración. Es más... No, le tienen admiración y Trump le tenía respeto. Porque sabe, con ese güey no anda con mamadas. No, exacto. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Te acuerdas que hay una entrevista que le hacen a Trump y que él dice, no me acuerdo, creo que era de Fox, güey, que lo estaba entrevistando. Ok. Y que le dijo, ¿por qué? O sea, si le cuestiono esto, ¿por qué tú no eres crítico de Putin? Ajá. Porque tú, este, lo defiendes. Sí, sabiendo lo mismo que tú, que es un tirano y que tienes pena de sangre en las manos. Y nosotros, ¿no? Ah, sí, eso digo. Sí, me acuerdo. Nosotros no somos inocentes. Nosotros no hemos hecho nada. Palabras de Trump, ¿no? Palabras de Trump. Pero ahí también, tú me quieres chingar, güey. Además, ahí en el detalle que dice que hay que... Trump tuvo, tenía razón en todo. A huevo. Y o no. Por eso, también en eso. No más, se me hace muy interesante y un poquito disturbing que México, la gente de México, güey, y AMLO... Es que también es... Tienen una admiración, güey. No es respeto, admiración, cabrón. Pues no, pues no, no creo que admiración, güey. Sí, lo es. Lo que pasa es que mira... ¿Qué es esto, güey? Te paras al frente de él y le haces así, güey. No mames, eso es admiración. Bueno, pero eso es un güey. Yo no quiero saludar. Este... Es que está duro, güey, porque... Este... Nosotros no sabemos ni por qué empezó el desmad. Ya. O sea, y Putin lo estaba... Lo dijo desde hace mucho tiempo que... En esa área, güey, se están pasando de avanza con la gente. Y él lo denunció muchas veces. Eso dice él. No, güey, hay entrevistas, hay videos de que ese güey lo denunció desde hace tiempo, güey. Es lo que ves, es lo que... Pues no estás haciendo tu due diligence. Estás creyendo los medios que te están dando eso. No es cierto, güey. Ucrania... Lo único que quiere ser Ucrania es ser su propio pinche país. Y sí, Ucrania está corrupto de a madres, güey. Pero es que ve cómo ha sido... Se supone que el Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN... Ya. Cuando... Cuando... Este... Rusia se disolvió... Bueno, la URSS se disolvió, güey. Y dijo que, bueno, ustedes se disuelven y nosotros ya no avanzamos hacia el este con la OTAN, güey. Ajá. Pero a partir de ese año, güey, cada presidente de los Estados Unidos ha estado puchando la OTAN hacia el este. Ajá. ¿Y eso qué? Pues estábamos viendo el acuerdo que tuvieron con Rusia, güey. Es que Rusia también se está creyendo muy mamón. O sea, que le valga cacahuate lo que están haciendo en la OTAN, güey. Es como si... Como si quisieras que los Estados Unidos hicieran... Rusia hiciera a este... Amigo de México, le dijera... ¿Sabes qué? Déjame poner unas bombitas ahí en Tijuana, güey. Ahí está, güey. Sí, nosotros tampoco se van a dejar. No está bien, güey. No, exacto. Pues es eso, güey. Ahora te digo. ¿Qué beneficio hay para el ciudadano americano que paga sus impuestos, güey? Intervenir en ese conflicto. O sea, ¿tú qué ganas? No, nada, güey. Nada. Por eso yo quiero que ya, güey. Que ya dejen de estar mamando. Que dejen de estar financiando esta pinche guerra, güey. Y que ya le digan a Ucrania, güey. Que ya, güey. Ahora Biden parece Loret de Mola, güey. Todos sus pinches planes que hace para chingar al otro. No le salen, güey. Porque ya a mi gente renuncia. ¿Sabes qué? Tengo una idea, güey. ¿Por qué no Estados Unidos se alia... Alia, ¿cómo se dice? O sea, se ha aliado con Rusia. Y los dos invaden chingón a Ucrania. ¡Ey, qué chingan a su madre! Y ya invade. Y ya tumban bien a Ucrania. Y Estados Unidos le regala Ucrania a Rusia, güey. Y ya todos happy, güey. Pues nada más que le den el área de Crimea. Pero ya la tiene, güey. Ya la tenía, ¿no? No. ¿No? Es la que estaba en conflicto, güey. Pues ya, te digo que nada más... Hasta Elon Musk lo dijo, güey. Déjense de mamás. De esta parte a Rusia y se acaba el pedo. Ya, ya. ¿Y tú crees que Rusia sí exceda? Este... Pues sí, pues es todo lo que necesitan, güey. Es por el puerto, ¿verdad? Es nomás por eso, güey. Ya, ya, ya. Ahora todo mundo se beneficia, güey. Ya los pobrecitos europeos que andan ahí sufriendo, cabrón. Que también es absurdo, güey. O sea, tener que tanta gente pagando los pinches desmadres que estos güey están ocasionando. Ya, ya, ya. No, sí estoy de acuerdo, güey. Sí estoy de acuerdo, güey. Como dice Amri, abrazos, no balazos. Ah, qué sé. Quiero leer ese libro, güey. El del... No, pero es el tiempo. Es una mamada. ¿Ya lo leíste? ¿Sí? Ah, me da mucho gusto, güey. Me da gusto, güey. Te doy respeto, güey. Te lo digo, güey. Eso es un respeto porque lees algo que está... Aunque no sé si me estás echando mentiras. No, pues sí. Lees algo que es de la oposición. Porque te lo aseguro que la mayoría de la gente no lo leería. La mayoría que es... Porque no tiene caso opinar algo que no has leído, güey. Ah, huevo. Palabras sabias. Entonces, este... Pues léelo, güey. Y tú me das tu opinión. Y lo platicamos, güey. No, pues yo me voy a... Va a ser un chingo de amunición para mí, güey. Y fíjate que aquí dice que AMLO. Hasta cabrón, güey.